Saludos, a continuación especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habla JLC. Putin y Zelensky se verán cara a cara. El asesor de la presidencia de Ucrania, Mikhail Opodoliak, al frente de la delegación ucraniana que negocia con la rusa el fin del conflicto en ese país, ha asegurado que los presidentes Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin van a reunirse cara a cara pronto. Esto llegará pronto, ha asegurado Podoliak en una entrevista concedida a la cadena estadounidense PBS, donde ha incidido en que una eventual reunión de ambos mandatarios es la única manera de acabar con esta guerra. El avance de estas negociaciones coinciden con las declaraciones de Sergei Lavrov, el influyente ministro de Exteriores de Rusia, quien ha afirmado a la agencia Interfax que los dos países estaban más cerca de encontrar un compromiso. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, avanzó en un discurso que las posiciones de Rusia en las negociaciones para un alto al fuego suenan más realistas. Desde el inicio del conflicto van seis rondas de conversaciones. El jefe de la negociación ucraniana ha declarado que ambas partes trabajan en la elaboración de documentos que Zelensky y Putin puedan discutir más en profundidad y, finalmente, firmar. The Financial Times ha filtrado un borrador con los 15 puntos de ese documento y revela que Kiev acepte un estatuto de neutralidad similar al de Suecia y Austria y restricciones para su ejército, despojándole de armas ofensivas, además de no ingresar en la OTAN, así como no instalar bases militares en su territorio y reconocer la independencia del Donbass y Crimea. Especial para el canal Periodismo Sin Mentiras, les habló JLC. Hasta la próxima.